Estabilidad y crecimiento, aunque moderado, son las principales características que se observan en la economía regional en los últimos seis meses. Así se desprenden las conclusiones del último barómetro del Colegio de Economistas de Murcia. Se han normalizado los elementos de incertidumbre, como la inflación o los conflictos bélicos, y el gasto de las familias no mejora, aunque se mantiene. Se apuesta por la estabilidad al haberse aclarado algunos elementos de incertidumbre. Yo diría que, además de aclarado los elementos de incertidumbre, es que no se han incorporado ningún elemento más. Bueno, parece suavizarse esas condiciones que han sufrido, que, bueno, todavía algunas familias, por desgracia, sufren de manera importante, pero en menor intensidad a lo que observábamos hace seis meses. La situación es, por tanto, según los economistas murcianos, menos desfavorable respecto al semestre pasado. Lo confirman siete de cada diez y destacan las buenas perspectivas de la economía a corto plazo. Ha mejorado. Podríamos decir que confirma lo que antes se decía para las tres economías, tanto para la europea, como la española, como la región de Murcia. El barómetro incluye, además, un análisis del uso de la inteligencia artificial en las empresas murcianas. Muestra un desarrollo limitado, aunque una evolución al alza en su utilización. Que, bueno, que el 47% de los encuestados indican que sus empresas o administraciones utilizan, de alguna forma, inteligencia artificial. Lo que es un porcentaje alto. Bueno, es una tendencia positiva. Y señalan que los encuestados valoran de forma positiva los beneficios de la inteligencia artificial, aunque consideran que el tamaño de las empresas murcianas y el bajo nivel de digitalización condicionan su desarrollo. Gracias. 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 Gracias.